Con el objetivo de conservar uno de los íconos de la ciudad y una de las basílicas más importantes de la entidad, la comunidad católica en conjunto con autoridades eclesiásticas del municipio de Apisaco, realizan el cambio de laminillas de oro en el inmueble, así como la colocación en zonas donde no se contaba con este material, pero estaban contempladas en el diseño, detalló el párroco Adrián Gutiérrez Pérez. La parte que tiene oro y la que le faltó desde su construcción, ahora se la estamos completando. Antes de colocar el oro, se va teniendo la pintura de las paredes, el lavado de los muros, o sea, se va nuevamente dejándola así como si estuviera nuevecita, ese es el trabajo que se le está haciendo. El tratamiento a la piedra, quitarle todas las manchas de mugre y demás polvos que por años tiene. Eso es lo que estamos haciendo. También se contempla el mantenimiento de los vitrales, cambio de cadenas de campanas como parte de los trabajos preventivos. El año pasado también se atendieron las zonas donde se registró exceso de humedad para evitar el deterioro de las estructuras. En el 2017 hemos empezado con el tratamiento de lo que es evitar humedades, entonces trabajamos la parte poniéndole petatillo, impermeabilización profunda, trabajos que nos han costado un buen tiempo. Cabe señalar que en el año 2011 se hizo el cambio del azulejo veneciano que conforma las torres y cúpulas. Además se colocó en las áreas que carecían del material, pero que estaban contempladas en el proyecto de construcción. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.